vale pues acabamos de recibir la noticia aquí que están habiendo no sé qué cosas en bata vamos leer aquí en ahora y puntocom y estamos recibiendo noticias de whatsapp que está pasando no sé que realmente no sabemos qué es lo que está pasando nada estamos temblando se nos ha cambiado es una cosa que no tiene esperemos que todo eso se resuelva muy pronto porque acabamos de ver unos cuantos vídeos aquí en youtube y alguna noticia en el periódico ahora y puntocom donde dicen que ha habido tres explosiones la primera explosión ha sido la más si la que más daño ha hecho y cuando estamos a vísperas de celebrar lo que es el 8 de marzo no esto nos viene a cambiar bastante los esquemas no sabemos lo que está pasando en bata ahora mismo no sabemos lo que está pasando realmente no es una cosa que nada a alguien le mole ni nada parece que en el telediario han dicho porque aquí dicen en nuestro grupo de whatsapp bueno te puedes suscribir a nuestro grupo de whatsapp en dándole al enlace de de la descripción del vídeo en el grupo de whatsapp dicen se ha dicho en el informativo que hubo una explosión sólo que todavía no se sabe lo que ha pasado pues este así estamos ahora mismo aquí es que los vídeos hay otro aquí hay otro aquí que me dice que es un es un es una explosión en el en el cuartel nada más es decir que es bomba pues pueden ser explosivos del ejército o cosas así es que es una cosa un poco un poco es que como no tenemos mucha información no hay que hablar mucho eso hay que hay que hablar de lo que se está reportando y de lo que se está reportando ahora mismo en el periódico ahora y de la gente de whatsapp de los que están viviendo en bata ahora mismo se sabe que está habiendo explosiones ahí el periódico ahora y ha reportado tres explosiones la primera es ha sido la más la más potente y se puede ver en los vídeos también que ha habido porque tú ves todo un descampado completamente destrozado o sea la onda expansiva de la onda expansiva de la explosión ha sido ha sido muy muy destructiva como para derrumbar tantos tantos edificios separados esperemos de nuevo otra vez aquí no estamos haciendo apología ni ningún y ningún reporte amarillista amarillista esperemos que esto se resuelva rápido y que podamos saber realmente qué es lo que ha pasado ha pasado en la ciudad de bata sabemos todos que tenemos familiares ahí esperemos que lo estén para que no estén muy mal porque los vídeos en los vídeos se puede ver a gente y que se pueda recuperar que se puedan recuperar los que han sido afectados de la verdad ya porque aquí nos hemos quedado de pierda porque estábamos grabando y vemos sólo recibimos mensajes de que sabes lo que ha pasado en bata cuando digo que ha pasado en bata porque pensé que era otra cosa relacionada con la música y tal pero me dicen que ha habido explosiones y veo y hemos empezado a llamar a tu a tu familia que está ahí en bata que tenemos familia en bata tú no sabes ni siquiera el barrio en el que ha caído la explosión tú no sabes nada o sea ya te empiezas a hacer ideas realmente y te quedas ahí como cuando llamas a la gente nadie quiere nadie coge teléfono las llamadas no pasan sí 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 es una cosa que es la primera vez que desde que he nacido en guinea nunca hemos escuchado y hay gente que está poniendo en sus whatsapp que está viendo tiroteos y cosas así esperemos que todo todo se resuelva y que podamos saber qué es lo que realmente ha pasado o está pasando en bata de por el momento aquí en malabo estamos bien no sé si en los próximos días también vamos a sufrir algo aquí pero esperemos que no esperemos que no y que queremos saber realmente qué está pasando ahí qué está pasando y llamas y luego te dicen no salgas de caja no salga de caja ya flipa ya te imaginas historia ya vamos a ver qué van a decir las autoridades hemos visto también a los bomberos ahí que muchas veces criticamos y tal pero sí parece que están haciendo un gran labor ahí aunque no hemos visto casi nada y sabiendo que esta es la primera vez que pasa algo así ya tuvimos un primer suceso a nivel nacional que fue el accidente este de cuatro pero este es uno o otro que no habíamos tenido como sociedad experiencia en serio y si es que ahora allí su fuente fiable y tal tres explosiones que seguramente no están y están yo ya tengo muchos vídeos aquí ya la gente no son los vídeos que los mismos que hemos visto en youtube son los que me han enviado ah vale 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 esperemos que realmente no haya muchas pérdidas si es que no pueda ver mejor pero si hay que no haya muchas pérdidas humanas ya porque realmente he visto mucha destrucción en los vídeos hay mucha destrucción gente gritando llorando niños se van a ir no saben si están de eso toda la gente está desorientada muy desorientada una cosa de ver en películas y después a mí ya me han entrado ganas de coger de ir a mi casa y ver si la gente que está en mi casa está bien bueno no hay que reírse no hay que reírse porque la gente está está muy mala esperemos que todo esto se resuelva en los próximos días y queremos saber realmente qué es lo que ha pasado no es que nos que nos informen han dicho que en el telediario se ha informado de una explosión simplemente no han dado más detalles es lo que me ponen aquí en whatsapp se ha dicho en el informativo que hubo una exclusión explosión no hay más detalles no se sabe ni lo que ha pasado ni quién ni nada hay muchísimas versiones si estamos diciendo que hay gente en whatsapp que está diciendo que hay tiroteos y cosas de esas pero una cosa si el informativo informa ahora en plan de uno ahora es informa de dos y cuando llamamos a los familiares parece que es reciente porque la gente acaba de empezar parece que acaba de empezar a publicarlo si es reciente es reciente no sé cómo han trabajado ellos pero no sé bueno no haga y tendrá sus fuentes ahí no y el informativo porque si para en fin cada uno trabaja como sabe si no tú simplemente absorbe esa información que te dan en uno y en otro y tú mismo ya la analiza simplemente tú no cada medio de comunicación tiene su línea editorial y el medio que miente pues ya su problema no 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 no